Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos convertir criptomonedas en Binance App, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Binance es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación sirve para poder guardar nuestras criptomonedas de una forma bastante rápida y sencilla y lo cierto es que con esta también vamos a poder realizar conversiones de una criptomoneda a otra, realizar pagos, recibir pagos, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a crearte una cuenta, aprendas a verificarla, configurarla, etc. Pero en esta ocasión en particular nos han estado consultando específicamente acerca de como podemos convertir criptomonedas dentro de Binance Ya sea si quieres convertir de USDT a Bitcoin, de Bitcoin a USDT, a Ethereum, etc. Sea cual sea la criptomoneda que quieres convertir, déjame decirte que es bastante sencillo hacerlo mediante esta aplicación Para esto simplemente vas a dirigirte a tu teléfono móvil Y una vez acá en tu teléfono lo primero que te voy a recomendar es que verifiques si tienes la aplicación de Binance actualizada Para esto te diriges a la tienda de aplicaciones o Play Store Escribes Binance Y en caso de que esté actualizada te va a aparecer un botón que dice abrir En caso de que no te va a aparecer un botón que dice actualizar Simplemente la actualizas y listo Ahora una vez dentro de la aplicación de Binance Lo único que debes hacer para convertir Es simplemente venir en la parte superior Que en este caso como puedes ver es la versión Pro Y en la parte superior en el buscador escribir Convertir Que como puedes ver te va a aparecer la primera opción Que es la opción de convertir En este caso puedes seleccionar de USDT a Bitcoin O cualquier otra criptomoneda que tengas De hecho también si te vienes en el apartado de más Vas a poder ver todas las herramientas que ofrece Binance Que en este caso también te va a aparecer la opción de convertir En la sección de Trade Simplemente la seleccionas Conviertes la criptomoneda que quieres convertir Y listo Como pudiste ver es bastante sencillo Convertir una criptomoneda dentro de Binance Ya que debes ingresar al apartado que te mencioné anteriormente Seleccionar las criptomonedas que quieres convertir Y automáticamente continuar el proceso de conversión Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás este tipo de artículos De una forma detallada Para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante Sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós